... Rogamos silenciar los teléfonos celulares, por favor. Bienvenido, queridos hermanos y hermanas, a desarrollo de la Eucaristía en este vigésimo séptimo domingo durante el año. Rezamos esta misa por nuestra patria, por la prosperidad del campo, y damos gracias por todas las bendiciones recibidas. La verdadera fe, don de Dios, por pequeña que sea, puede lograr efectos humanamente inimaginables. El Señor nos dice que el hombre piadoso vive de la fe, precisamente porque confía en Dios, que nos ha creado y nos sostiene en nuestra existencia, ya que somos obra de los humanos. Comenzamos nuestra celebración cantando, bendeciría al Señor. Amén. 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 encontrarnos con el Señor que realmente se hace presente en medio muerto. Ya lo está dicho porque más de dos estamos reunidos en su nombre. Vamos a pedir perdón de todo corazón, de nuestras faltas, muy especialmente con todo aquello que tiene que ver con el vínculo con nuestros hermanos. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que se aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te da muchas gracias, Señor Dios. Dios Todopoderoso, Señor Dios, Padre, todo Dios. Señor, hijo único Jesucristo, Señor Dios, Padreo de Dios, Hijo del Padre, tú que fijas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que fijas el pecado del mundo, a quien de nuestras súplicas. Tú que fijas el pago de la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Óleos. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, feliz y reina, contigo la humildad del Espíritu y el Santo y el Dios, por los siglos y los siglos. Amén. Lectura. Lectura de la profecía de Abadú. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Clamaré hacia ti, violencia, sin que tú salgas. ¿Por qué me haces verde en equidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contienda y aumenta la discórdia. El Señor te respondió y dijo, escribe la visión, grábala sobre una tabla para que se pueda leer discórdia. Porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía llegar al término y no fallará. Sí parece que se demorará. Esperará, porque vendrá, seguramente, y no tardará. El que no tiene el alma recta, sucumbirá, pero el justo vivirá por su felicidad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Venga, cantemos con judio al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta él dándole gracias. Aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entren. Inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta. Las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Querido hijo, te recomiendo que revives el don de Dios que ha recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado por la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús, que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, esté con ustedes. Y con el Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a Dios. Los apóstoles. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe en el tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morena que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, esa les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para dar o cuidar el ganado cuando éste regresa del campo. ¿Acaso le dirán, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepárate la cena y recógete la túnica para servirme hasta que eso haza comido y bebido y tú comerás y beberás después. ¿Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se desmantó? Así también ustedes, cuando hacen hecho, todo lo que se desmante digan, somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. No sabía cuál iba a ser el auditorio y entonces traje obligía escrita, cosa que no suelo hacer, pero bueno, o sea, la tengo preparada para esta ocasión. Yo digo, cuento con orgullo, pero también con alegría, que ha sido una de las raíces más profundas de mi vida, que es haber nacido en el campo, haber sido hijo de tamperos muy sacrificados, pero bueno, con muy lindos recuerdos de la vida del campo. Hay algo que siempre comparto con la gente de la comunidad con la cual estoy, que, bueno, mi papá y mi mamá se estaban en el campo juntos. Cuando el día de la mañana comenzaba, mi mamá se casó cuando tenía 15 años y mi papá 21. Ellos hacían el campo, ¿no?, ya hacían el campo en los hogares de cada uno de ellos. Pero cuando se casaron, empezaron a hacer tambo a mano y, bueno, cuando no son así, eran otras condiciones. y mi mamá fue al tango hasta el día de mi nacimiento. Y que cuatro y media de la mañana, mi madre, mi hermano, por eso me ha olvidado siempre, bueno, yo sé, pero claro, me llevaba nueve años, y un poquito después que mis padres se iban al tango sobre el pantalón. Y entonces, como estaba más o menos a unos cien metros, tenía cuatro años, menos de cinco, abría la ventana y lloraba, lloraba hasta que me veían, y entonces me venían a buscar, y yo dormía en un cuello de oreja al lado de una sala de mantras, en la sala de máquinas, y yo dormía placidamente, después de mucho tiempo de huevo, o sea, pues es el ruido que yo escuché desde el primer instante de la concepción, que había hasta el día de nacer, entonces ese era mi lugar, era mi lugar como niño, en un lugar donde encontraba el reposo, el hermoso y la calma con todos los ruidos, y los gritos del llamado de las vacas, y lo que fue, ¿no?, pero lo vivo con, lo cuento con alegría, porque fue un momento muy particular de mi vida. Las lecturas de la Palabra de Dios lo vieron muy bien, escuchamos este profeta Bacú, que muy pocas veces aparece en las lecturas de la liturgia de la Palabra de Dios, y el Evangelio sobre la Palabra de Dios. Todos los cristianos, los cansados, todos los cansados, pero también los cristianos de tantas malas noticias, tenían razón a Bacú al escandalizarse por el mal que vivía en el mundo y la aparente pasividad de Dios. En la historia solo veía violencias y catástrofes. Habían escapados del imperio de los asidios, pero habían caído desde los babilonios, que amenazaban ser peor. La pregunta sigue oyéndose con frecuencia y seguro que a nosotros mismos también se nos ha debido a la mente. ¿Por qué permite Dios todo esto? Las desgracias y las malas noticias se acumulan, unas veces por culpa humana, otras por imprevistos de la naturaleza. ¿Qué hace Dios para que no exista tanto mal? ¿No se acuerda de su pueblo? ¿No se acuerda de los creyentes? Dice Bacú, ¿hasta cuándo clamaré Señor si me escuches? ¿Por qué los malos, los despreocupados, siguen campando a sus anchas, como en tiempos de Bacú y a los inocentes que toca sufrir? Dice Bacú, Dios que siempre ha estado a favor de los débiles, se muestra a menudo como serte. No nos puede concertar su respuesta al profeta, porque parece recomendable solo paciencia. La visión espera su momento, si tarda, espera, porque ha de llegar. La respuesta, sé paciente, le dice Dios a Bacú, espera, tarda, pero va a llegar. Lo que pasa es que Dios no dice cuándo, como respeta la libertad de las personas, de las buenas y de las menos buenas, el justo tendrá que respetar los ritmos de la historia y los planes de salvación de Dios, aunque no los entienda del todo. Al profeta no se le da la respuesta completa, pero se le pide una actitud de confianza y de fe. El justo vive de la rica. Como dice la Virgen, creemos que Dios derriba a los poderosos, despide a los vacíos, despide vacíos a los ricos, a los humildes, los enalteces y a los hambrientos, los llenas de bienes. No sabemos cómo ni cuándo, pero la cizaña algún día será separada del frigo. Lo cual no significa que no tengamos que luchar contra el mal y hacer lo posible para mejorar este mundo. La respuesta de hoy no se puede considerar completa. En otras ocasiones, por los profetas, Dios urge a una acción en contra de la injusticia, pero confiando en Él, no en nuestras fuerzas. No con violencia, sino con el esfuerzo y el trabajo. Esa es la característica del creyente. El justo vivirá por la fe. Le decimos a Jesús en la dificultad, aumentanos la fe. Jesús nos invita a modificar las intenciones y las motivaciones de nuestro trabajo. Lo cual nos va muy bien, lo cual nos va muy bien al iniciar esta muestra de la rural del 9 de Julio. Al menos en algunas épocas de nuestra vida, a todos nos cuesta creer. No tenemos la misma fe de Abraham, que obedeció y se puso en camino sin saber a dónde los llevaba Dios, ni la de María, que aceptó el plan de Dios en su vida. Tal vez le decimos también nosotros la hija de Jesús, hombre de poca fe. ¿Por qué dudan? Tendremos que pedir a Dios con voz bastante fuerte. Señor, aumentanos la fe. Como lo hicieron los apóstoles a Jesús, después de haber escuchado un poco asustados lo que los domingos pasados hemos venido escuchando, que les decía sobre las exigencias que comporta el seguimiento de Jesús y lo de entrar por la cuarta estrecha. Ser cristiano supone opciones nada más fáciles. Sin fe nos cansaremos pronto de seguir este camino. Sin fe no veremos que las riquezas no son lo más importante o hay que saber renunciar a cosas secundarias para asegurar las principales. O que nuestra vida de entrega a Dios y al prójimo debe ser gratuita y desinteresada. Necesitamos de fe para seguir amando, para seguir trabajando, para seguir viviendo en cristiano. Señor, aumentanos la fe. Al profeta Abacú, en su desagro, Dios le invita a la fe. Si tarda, espera, porque ha de llegar, porque el justo vivirá con su fe. A Timoteo le recomienda a Pablo, el viejo luchador ahora en la cárcel, que no tenga miedo, que se deje llenar del Espíritu Santo, del amor y del buen juicio, que le hará falta para seguir trabajando en los duros trabajos del Evangelio, pero no por sí mismo, sino según las fuerzas que Dios te dio. Por la gracia de Dios te dio, Timoteo, en su ordenación por la imposición de las manos de Pablo. Seguramente todos nosotros hemos experimentado las mismas dificultades. Vivir como buenas personas y además ser cristiano nos resulta fácil. Pueden preguntar, pueden presentarse obstáculos desde fuera o fatiga y desánimo desde dentro. Vemos como algunos, como nosotros mismos, titubean en su fe o caen en el desayuno sin hablar de principios que creíamos intocables. Por eso es bueno que nos demos por interpelados por las palabras de Pablo. No tengas miedo a dar la cara por nuestro Señor. Toma parte de los duros trabajos del Evangelio y del mundo. Jesús nos avisó más que una vez que no íbamos a encontrar demasiadas facilidades en el camino. Pero el mejor ejemplo de valentía y perseverancia del camino es el mismo Jesús, que ante Pilato dio testimonio valiente. Yo, para este debido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y fue coherente hasta la muerte en esta fidelidad a su mismo. También nos hizo la gran promesa, que son las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Y sepan que solo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús. 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 Amén. 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 Confialmente encomendamos al Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y damos por nuestra Iglesia y su Pastor, para que el Espíritu Santo guíe sus pasos e impide sus decisiones. Oremos, que lo pedimos, Señor. Y damos a María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino, y a Dios nuestro Señor, por nuestros gobernantes, para que realicen sus tareas con responsabilidad y generosidad, privilegiando el amor prójimo. Oremos, que lo pedimos, Señor. Y damos por las familias que se encuentran sin trabajo, las que no cubren las necesidades básicas por falta de techo, padecen una alimentación y salud deficitaria, o viven situaciones de marginalidad, para que Dios les dé fuerza, esperanza y contención de nosotros, sus hermanos. Oremos, que lo pedimos, Señor. Roguemos por el eterno descanso de los socios, directivos y productores de la sociedad rural, y familiares que han partido el encuentro del Señor. Oremos, que lo pedimos, Señor. Y damos a la Divina Providencia, para que una pronta lluvia riegue nuestros campos, necesitados en estos momentos, para la mejora general de su producción. Oremos, que lo pedimos, Señor. Y damos por nosotros, aquí reunidos en esta celebración, con nuestras familias, trabajo, salud y santidad. Oremos, que lo pedimos, Señor. Primo, Señor, que confiemos en tus promesas, y que estarás siempre presente en medio nuestro hasta el fin del mundo. Aumentanos la fe. Danos la paciencia para esperar el cumplimiento de tus promesas, la llegada de tu salvación. Te lo pedimos. A ti, querido Señor, reino, como sigo, los siglos. Amén. Llevamos al altar los dones de España y vino cantando Este es el momento. Amén. 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 Oremos, hermanos, para que esta lisa sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos, de siempre y santificios, agradable a su Señor, gracias a su nombre, para que la gloria y de todas sus amigas. Recibe, Señor, una oración instituida por ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, damos la gracia de tu prevención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, estén con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Los que hemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo necesario. En verdad, es justo necesario el nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuando existe el mundo y estableces el curso y la variedad de los tiempos. Formaste a nombre a tu imagen y sometiste a su poder a las paradisas del universo, para que el nombre tuyo dominara la creación y que alabara constantemente por tus obras, por Cristo Señor nuestro. Por eso te alabamos con los ángeles y los santos, proclamando sin cesar con la humildad. Amén. Amén. ¡Gosana en el cielo, gosana en las alturas, bendito es el que viene! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en el cielo, gosana en las alturas, bendito es el que viene! ¡Gosana en el cielo! Santo eres, enterrado Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la exclusión de tu Espíritu De manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pago Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tome el comando, José Miguel, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes De manera como va a acabar la cena de los muñecales Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo Tome y levan todos de él, porque este es el cániz de la sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Este es el misterio de la fe Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el Padre Vida y el cániz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servir de tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo concree la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre del mundo Acuérdate Señor de la Iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco, con nuestro hijo ayer Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevará su perfección por la calidad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Que confiamos en nuestro ser y creyendo que somos Admítelos y contemplar la luz de tu Hijo Ten misericordia de todos nosotros Y así con María, la Virgen Padre de Dios Su esposo San José, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Deberíamos con tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus salvajes Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios, Padre del Impotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por dos siglos Amén Que seguimos a Dios de tu Hijo Jesucristo Conmigo Jesús nos enseña Padre nuevo, hasta el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a lo que nos repete No nos deje caer en la tentación Y líbranos nuestra mano Líbranos de todos los males, Señor Y conciéndenos la paz a nuestras calles Para que, a su lado por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado y protegidos De toda la tumbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús, que digita a tus apóstoles La paz les dejo y paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe del Biblismo Conforme a tu palabra Conceden la paz y la unidad Tú que vienes y reina por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor es de siempre con ustedes Amén Como hermanos, nos vamos a cargar en la paz Amén 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 En tierra, en tierra, en tierra de nosotros, con el oro de Dios que grita, que en cada uno es el mundo, la nos va, la nos va, la nos va a nosotros. La nos va, la nos va, la nos va a nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que grita el pecado del mundo, dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, vamos a ser el grito de que estés en la casa, pero una palabra tuya para la casa. Gracias. Amén. Que nuestro encuentro con Cristo en la Eucaristía nos ayude a abrirnos y a entregarnos más a nuestros hermanos, a servirles y a comunicar nuestra fe. Cantamos, pescador de oro. La Eucaristía La Eucaristía Amén. 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 Podemos tomar tiempo. Amén. 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 Dios Todopoderoso, sáscanos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo para que nos transformemos en la quicio que hemos recibido. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, antes de decirlo, vamos a hacer la oración por la Padre y nos vamos a comentar a María. Es importante que confiemos en el valor transformador de la oración. Les cuento, es un detalle, no voy a darme para nada. Pero como me estoy preparando porque ya mañana tengo que estar en San Francisco, Córdoba, para tomar la imagen peregrina de Fátima, la imagen que viene de Portugal y que va a recorrer todas las religiosas. Entonces, desde este tiempo he estado mirando los mensajes de las apariciones. Y Lucía escribe el contenido de las apariciones por orden de su mismo, no porque ella quisiera hacerlo. Hay un detalle que me llama la atención, que dice que en aquellos días no salía nada ni de años, ni de días de la semana. Comienza cuando suele escribir. Pero sin embargo, cuando habla de la primera aparición del ángel, dice, después de haber comido y de haber hecho las oraciones, vimos un resplandor. Evidentemente que esta niña no salió ni de él, no salía ni de él, no salía ni de él, muchas cosas que estaban fuera de su alcance, pero eso salía rezar. Por algo se le permitió, María Isla, seguramente no otros. Y cada vez que se desaparecía, dice, reza, reza por la patumón. Vamos a hablar de 1916, 1917, pidiendo por la paz del mundo. Y en alguna de las apariciones, continúa rezando, porque la guerra ya está por terminar. Reza. Cosas muy simples, pero que en este tiempo me han golpeado fuertemente, y que me han ayudado mucho más todavía a creer en la fuerza de la paz. Por eso hemos pedido, aumentanos la ley. No sabemos cómo, no sabemos cuándo, pero sí creyernos en las promesas de Dios. Jesucristo, señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía y la libertad de este discurso de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, abruciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que Dios nos trauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor. Sertános a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y cabina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. Dios que salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de haber ganado por nuestra patria y por nuestra comunidad, podemos permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Nos despedimos cantando, bendita sea tu pureza. y eternamente lo sea, todo tuyo se revendiera, en la graciosa princesa, aquí se venía la princesa, quien te saldrá la vida, tu nombre es tu VERDIDA, a la vida en el corazón. Ya tengo compasión, no me dejes tu averilía, hoy sin tu bendición sería mi perdición. Por eso quiero que canta, mi niña, mi niña, mi linda. Yo también quiero cantar a ella, un año cantado de amor. Yo también quiero cantar, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña. Gracias.